El que derrama agua, se come el limón que está aquí ¿Qué? Sabe, suabe Sabe viejo, ya loco, mira, ve No, 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 viejo, no Ah, no, así no, loco Creo que uno esté perdiendo Yo no voy a perder, hermano Ya, 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 ya Que se va a arreglar, se va a arreglar Viejo, no lo muevas así que después la derramo Me cago en todo Dios, la muerte, la voz No Qué vida, loco No, ya, 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 ya Ya, 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 ya es mucho, ya ¿Quieres matar? Yo cumplo retos, yo cumplo retos